bueno chicos muy buenas de otro vídeo aquí veo vídeos comentándoles que estamos de vuelta en un nuevo vídeo en este caso estamos de vuelta en un tutorial porque saben que a mí me gusta hacer tutoriales también para que la gente aprendiendo un poquito de lo que lo que necesitan pues lo que yo veo y veo que puedo hacer un tutorial lo hago así que bueno no me tiene mucho tutorial porque hay gente que le gusta que uno pase de una vez a la acción sin necesidad hablando mucho así que bueno vamos a hacer un tutorial como vieron el título cómo hacer un tutorial de cómo hacer un servidor de minecraft para la cualquier versión utilizando jamás sin jamás y no ha podido así que ver hay muchos vídeos que yo he visto que la gente le manda descargarse un poco de cosas pero de verdad que yo lo he probado y no tenemos que descargar nada simplemente tenemos que cargar el forje y el jamás es la marcha en la descripción en la descripción porque lo descarguen y el por está me lo haré que la descripción para que lo descargue con estos dos es lo único que vamos a utilizar así que vamos a empezar con el primer paso que es que tenemos que crear una carpeta en este caso vamos a ponerle servidor vamos a poner así servidor 1.6.4 el nombre no importa posiblemente para que sepan yo tengo uno aquí que han jugado con amigos pero ese lo voy a dejar ahí no voy a explicar eso pues está listo vamos a explicar es este ok paso 1 completado tenemos el servidor paso 2 es que tenemos que ejecutar el forje el forje de la cualquier versión que ustedes quieran en mi caso la 1.6.4 le damos doble clic y aquí donde dice instalar en la versión del cliente ustedes van a darle donde dice instalar server bueno aquí van a buscar la carpeta que creamos nosotros en este caso yo creo en el escritorio la que dice servidor ustedes seleccionan la que ustedes pusieron a lo que ustedes crearon el nombre que quieran ustedes seleccionan y le van a dar a aceptar y se les empezará a descargar como decir los programas los archivos todo ese tipo de cosas eso va a depender a su internet pero como yo estoy descargando un juego entonces no sé si se me voy a descargar muy rápido o muy bajo o muy lento así que bueno bueno por el momento va bien y bueno este paso lo pueden adelantar si quieren escuchar esta parte es que ya subí mi serie si quieren verla se dejará aquí en la descripción y bueno el que se quiera suscribir subo tutoriales gameplay de minecraft de class of clan te dije que hay otro juego que también lo quiero subir subo varios tutoriales y varios vídeos de varias de varios juegos es variado así que el que le guste en mi canal o el contenido se puede suscribir me puede ayudar porque es lo que yo busco para que me ayuden así que bueno ya tenemos esto listo y ahora nos vamos a meter en la carpeta vamos a meter en la carpeta y como pueden ver esto es lo que tenemos esto te lo mandan a descargar esto es una locura pero eso es lo único nos metemos aquí en la carpeta y ya tendríamos esto aquí tendríamos dos minecraft el primero que dice minecraft server 1.6.4 es el servidor vanilla que es un servidor vanilla es un servidor donde básicamente no se pueden poner mods o sea no te admiten mods o sea de un servidor limpio si tú quieres jugar un servidor sin mod o sea tu lama le da doble clic a este y se va a ejecutar pero si quieres jugar un servidor con mods con amigos y mods tienen que darle donde dice minecraft forje universal le damos a dar doble clic y se la va a empezar a ejecutar los archivos todo lo que utilice estas cosas esta ventanita que se abrió es el servidor que eso lo voy a explicar más adelante vamos a esperar que todo se descargue que se como decirlo se descargue los mundos se genere las cosas los server y todo demás cuando llegue a 100 lo empezamos ahora vamos a configurar este vídeo va a tocar todos los puntos porque hay muchos problemas a la hora de jugar con tus amigos y que bueno ya tendríamos el servidor listo pero antes de tenerlo listo vamos a cerrarlo un momento dice como que se la guía pero vamos a cerrarlo un momento a cerrar el servidor lo cerramos bueno se quedó como tipo pegado digo yo no bueno vamos a cerrarlo por donde se cerró es que como estoy grabando con el cartasia ese da demasiado y me metí aquí en mi canal sin querer pero bueno vamos a volver aquí vamos a configurar el servidor vamos a abrir el blog de notas es necesario abrir el blog de notas porque aquí tenemos que pasar esta que dice el server pero bueno eso es lo que dice vamos a pasarlo a este lado y aquí vamos a configurarlo vamos a poner pantalla grande para que vean aquí que va a configurar bueno aquí vamos a configurar el online truder esto es por si tenemos servidor por si somos premios lo dejamos así pero si somos no premium y los amigos son o premios hay que poner falso bueno nada dificulta la que la dejamos así el pvp también si lo quieren dejar así el máximo jugadores lo pueden poner el máximo que te vayan a jugar 6 en mi caso que más que más podemos modificar bueno eso creo que serían los más importantes bueno aquí la semilla la que ustedes desean poner juegan a hacer que ustedes quieran otra cosa así que se me olvida bueno no así lo vamos a ver aquí pero aquí falta una ip si se vieron falta una ip entonces ese ip no le va a dar el jamás que vamos a hacer que es esto qué vamos a hacer vamos a bueno en este caso yo tengo jamás y te van a descargar el jamás y que se lo voy a dejar en la descripción obviamente también y bueno después que lo tengan descargado aquí lo van a tener van a tener cargados jamás y aquí este sería el otro paso para poder jugar de una vez que tengan descargar la jamás y van a agarrar y van a crear una red vamos a ponerlo así van a crear una red porque son nuevos vamos a crear una red en este caso a poner prueba la idea de la red la contraseña poner 1 2 3 4 esto lo voy a quitar y aquí vamos a poner 1 2 3 4 eso es la red los amigos bueno el nombre exista poner prueba by vídeos los amigos que cuando te vayan a jugar con amigos van a tener que iniciar esta red ok ya tenemos la red ok que vamos a hacer con esta red bueno aquí se le va a generar su ip esta serie de la mía estará tipo quitada la tacharé porque no quiero que me vayan a tomar la conexión así que bueno ese sea su ip lo que sale aquí arriba van a copiar la dirección ip donde dice copiar dirección ipv4 no la ipv6 no la ipv4 van a copiar eso nos vamos a ir hacia el blog de nota que tenemos aquí y vamos a pegar esa dirección ip aquí donde dice el server ip para que eso para que el servidor tenga una dirección ip a donde sus amigos se puedan meter y vamos a darle guardar ok ya teníamos listo el servidor ya estaría listo el servidor siempre para jugar al servidor siempre tienen que tener el jamachi prendido así como yo así lo tienen así para que sus amigos se puedan unir y toda la cosa ok vamos a cerrar esto y bueno aquí tenemos el servidor vamos a ejecutarlo vamos a darle doble clic aquí que estaríamos todo listo no hay por cierto se me había olvidado una cosa vamos a cerrar este momento si quieren meterle los mods aquí le van a meter los mods obviamente este tienen que tener los mismos mods que van a tener en el servidor en su carpeta obviamente así que tengo aquí unos que será el octify el notero items que es el de los items van a ver ahorita y uno de la mochila para que puedan ver que si sirve van a copiar y lo van a meter en la carpeta mod estoy igualito que como si fuera la carpeta en punto minecraft y le vamos a dar es votar ahora sí y bueno van a esperar que cargue esta vamos a esperar el esta no la pueden cerrar este micrass server porque ese es como decir el pase o la iniciación del servidor a ver dice class en la chica había tenido un pequeño fallo ahí había dado por una cosa pero bueno este ya no es nada bueno seguimos con el tutorial para tener el servidor siempre tienen que dejar esto abierto siempre tienen que jugar y dejarlo abierto para que servidor se le pueda agregar así que bueno vamos a pasar ahora al servidor vamos a ir a minecraft tengo este launcher porque es con mejor bueno me da mejor así que bueno yo voy a hacer un pequeño corte aparte del otro que dice voy a hacer un pequeño corte para meterme con fraps para que pueda grabar mucho mejor y no hagan lag para que ustedes puedan ver y poder hacer una calidad de vídeo mucho mejor así que bueno voy a hacer un pequeño corte y nos vemos ahora chicos ya está pasamos aquí a minecraft y bueno vamos a pasar a poner nuestro servidor que en este caso no vamos a ir a multijugador vamos a esto no sé qué es bueno vamos a quitar este que es uno que yo tenía ahí vamos a añadir la madre añadir servidor y vamos a pegar aquí la dirección ip que pusimos o la dirección ip de nuestro ordenador en este caso a poner aquí vamos a pegarla a la tengo aquí a un momento en cada momento la pegamos la pegamos aquí esta dirección y pelana tiene que poner todos los amigos de ustedes cuando vayan a empezar a jugar así que ahora vamos a meter al servidor y este ya estaría listo no me equivoco aquí estaría listo el servidor chicos aquí estaría la vamos a dar aquí y ganó aquí se pueden unir todos sus amigos simplemente haciendo descargando el jamachi y poniendo la dirección ip de ustedes hay como pueden ver aquí tenemos y los mods aquí estaría el mod no tengo el de jay ahí se me olvidó no tengo el mod de jay pero bueno los mod aparecerían en su carpeta de este de esta forma así que bueno aquí tenemos el servidor espero que les haya gustado ya les enseñé básicamente cómo hacer un servidor y bueno pero que les haya servido chicos y la y favorito comenten su crece para que nadie si no está y si le guste mi contenido por favor se lo agradezco que un fuerte like no mata nadie así que bueno y que lo vean sí que me apoyen así que nos va próximo vídeo o el tutorial o lo que sea adiós